Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries ¿Qué te espera? ¿Unas bendiciones con la rueda de la fortuna? ¿Un rey de copas? ¿San Miguel te ayudará? ¿Sabremos cómo se siente él o ella? ¿En penuria? ¿Pensando mucho en ti? ¿Haciendo sacrificios? ¿O es que está en la luna? Y comenzaremos con nuestro oráculo, de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo conseguiréis materializarlo. Aries Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que este mes, todos los que estéis unidos al canal como miembros Nivel Magia, vamos a hacer un ritual de amor afrodisiaco para ser una tentación. ¿Tienes a alguien en particular? ¿Una pareja? Y los que queráis participar conmigo dentro del cuaderno de los sueños mágico, que ya está en camino, es increíble un cuaderno mágico personalizado me escribís en el WhatsApp, podéis mirar los costes, el tiempo que va a tardar, porque estamos haciendo un curso Magia Real y esto, amigos, sí tiene muchos beneficios Empecemos Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles para vosotros, Aries para que me den luz, verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Aries ¿Qué es lo que siente esta persona, Aries? ¿Qué siente? Que me flechaste, amigos, que me flechaste, amigos, eso siente tu persona, como si os conocierais de toda la vida Es una sensación de Deja vi, de vidas pasadas Aries ¿Qué es lo que siente? Amigos, una sensación de vidas pasadas, de almas, por tanto, volveréis a estar juntos No te lo niegues, Aries ¿Qué es lo que siente? El 222, amigos, que siente Rápidamente sale para vosotros Toda esta información El as de espadas El 6 de espadas Acuario Acuario libre y géminis Se acerca como un tornado O es que ya lo ha hecho en tu vida, Aries Cuando estás en sus brazos Tú no puedes detenerte Y eres fuego y lo sabes Calma, Aries Vais a subiros con una persona Hay un viaje Simbólico de luz y esperanza Un bote Y no estáis solos Y tú Cada vez que piensas Que miras a esta persona Estás completamente convencido Convencida de que es para ti Como si fuerais esposos Parejas Novios Los ángeles dicen esto Que vosotros vais a casaros con una persona especial Amigos, este primer encuentro Ha definido vuestro futuro Y me refiero a esa primera vez Que os visteis Encuentro Almas y llamas Si vosotros Sois conscientes De que sois un alma Y hacéis todo vuestro trabajo Estaréis con esta persona Todos los signos de aire Están aquí Un 2, 2, 2 Cifras Números maestros Que os mandan los ángeles Y arcángeles Para que sepáis que ocurrirá Una boda Una boda Un contrato álmico Tenemos acuario De momento el aire Está soplando Fresco ¿Qué más? ¿Qué más, Aries? ¿Qué es lo que siente? Amigos Estas tres primeras cartas Vamos a dejarlas Porque están las bendiciones Y tú estás aquí Con una persona Que es un rey de copas Aries Aries ¿Qué es lo que siente? Un paje de copas Más amor ¿Qué siente esta persona? Llanto ¿Qué siente? ¿Qué siente? Aries ¿Qué siente esta persona por vosotros? Guías La alta sacerdotisa Los espíritus El más allá Están aquí Aries Deja los tiempos pasados Los tormentos que has sufrido Con una persona Puede que te hayas casado Separado Divorciado alguna vez Ahora es momento De levantar cabeza Y de que esta relación Sea tan fructífera Que hasta hijos Podáis tener Algunos ¿Sí? Un rey de copas Con su propio hijo O hija Tu persona puede tener hijos Tú también Una carta psíquica Otra Donde no queremos ver la esperanza Alguien ha llorado mucho Por ti, Aries Escorpio Mira lo que tienes que hacer Salir de este lugar Atravesar una serie de puentes Para que te lleven a otras aguas No las que quedaron aquí De lamentaciones Y lágrimas ¿No ves? Que hay copas levantadas Alguien sueña Con recuperarte El 3 de bastos Eres tú, Aries Una persona te está esperando Debéis hacer un largo viaje Quizás sea el del 6 de espadas No para todos será un viaje real Sino simbólico La alta sacerdotisa Aquí está la magia Pero no es oscura Lo que ocurre Lo que ocurre amigos Es que no todos Podemos llegar a ese inframundo Para hablar con los que están en el más allá Escúchala La luna cáncer Y haz una petición En esta próxima luna nueva Y llena En la próxima luna llena Es la luna del ciervo El día 21 Harás tu propio ritual Con una vela roja Das gracias A San Rafael Por esta unión y relación Y en la próxima luna nueva Será ya en el mes de agosto Vais a liberaros De vuestras penas El rey de copas Te estoy esperando Mirad amigos Barcos que se acercan No os preocupéis por estas mareas El río no es salvaje No hay rápidos ahora Un rey de copas Parece que os estáis aquí esperando Y el 8 de bastos A llovía un viaje Simbólico, literal Para vosotros Algunos os quedaréis En vuestro país Residencia Pero otros os vais a marchar Aries ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? Aries ¿Qué es lo que siente? San Rafael San Miguel Metatrón ¿Qué es lo que siente? El 6 de bastos Más viajes Y sacrificios Aries El 2 de copas Amigos Ya os lo he dicho Aries Es que no queremos creerlo Es más fácil a veces Ser víctimas Y pensar Que nos merecemos Lo peor Amigos Esto no es verdad Los ángeles No me muestran esto Amigos Los ángeles muestran El mundo Lo bonito que es Y podemos mejorarlo También es cierto Pero no quieren Que estemos Entre estas sombras Ni en el olvido De nadie Tú tienes las almas Las llamas Un 2 2 2 La magia va a ayudarte Luna nueva Y llena Acuérdate bien Ya hay un búho Que se sienta Sobre vosotros Es un tótem Un espíritu Que os puede dar alcance Para hablar Con el más allá Confiad en una alta Sacerdotisa Si la conocéis Hablo a menudo Con ellos Los espíritus Nos darán buenos consejos Los ancestros Aries ¿Qué es lo que siente? Vamos a sacar Tres cartas más El sol Estos si lo quieren Para todos nosotros Aries La reina de copas Una pareja ¿Qué es lo que siente? Una última carta Guías ¿Qué es lo que siente? Y esta última carta es La rueda de la fortuna La templanza Si debería de ser Amigos Aries Hay una pareja Intuitivamente Por eso la he dejado Rey y reina de copas Para ti La vidente del tarot Cáncer Escorpio No tengo que pedirte Que vengas a mis aguas Somos dioses Es Neptuno Poseidón El 222 Que ha salido El 2 De copas Estarás con alguien Aries Puede ser ya tu novio Tu pareja Tu novia San Miguel Por supuesto que os ayudará Y necesitáis hablar con él Lo haréis a través de su amuleto Lo tenéis para miembros Yo de vosotros lo llevaría Y veréis cuánta ayuda Y os va a facilitar Y ayudar en este proceso De paz interna Si hay algo Que ha dolido mucho La rueda de la fortuna Volvemos a vernos Amigos Tenéis aquí Ancestros Pueden ser algunos familiares Guías muy presentes Para que la suerte Os acompañe Con Sagitario Mira Nubis Como está Creo que hemos hecho bien Nuestros deberes Amigos Si pensamos en la rueda de la fortuna Y también Imaginaos La justicia Como en esta lectura La alta sacerdotisa Las llamas Es que estamos preparados Para esta relación Tenemos el sol Leo Un sacrificio Podrían ser más Aries Tú decides Qué hacer El 6 de bastos Leo La fortuna De ponerme en pie Y luchar Creemos que esta carta Solamente nos habla De La esperanza Y de llegar aquí Triunfantes Sin embargo No vemos Lo que ha quedado Bastante atrás Hay penas Que hay que dejar Para que tu persona Y tú Estéis en este lugar Debe haber un amor Muy compartido Amigos Es que vosotros Hasta os vais a casar Mirad el caduceo Aries El 2, 2, 2, 2 Me acompañas Entre estas serpientes Y una vara de olivo Un caduceo Ambos os parecéis Y os embelesáis Cada vez que os miráis Es la misma mirada Aries Incluso una pequeña risa Los mofletes Que estén sonrojados O sonrosados Más latidos Esto es lo que te produce Esta persona Estando a su lado Ojos brillantes Alguien se acercará Pero tú también Debes de recoger Esta energía Dejando atrás Lo que no quieras Aries El sol Y el 2 de copas Tenemos a Leo Número 19 Venus y cáncer Me llenas de alegría De entusiasmo Cuando estoy contigo No me importa mojarme Aquí no guarda el equilibrio El rey de copas Mirad En una concha muy ancha Estoy disfrutando De este oleaje Le gusta el mar A tu persona Y a ti también ¿Cuántos os habéis Bañado últimamente En una playa? ¿Seríais capaces De ir a una Si la tenéis cerca? Porque os voy a dejar Este mensaje también Si estáis en una playa Recoged un poquito De arena Algunas piedrecitas Conchas Y las guardaréis En una cajita O en una bolsa Va a ser importante La llamada De el mar ¿Quiénes también Queréis tener una caracola? Yo me la pondría En el oído Este rey Lleva una concha Y también siento Las caracolas Hay mucho mar y agua Por supuesto Que la reina de copas También es dueña De una Amigos Recibe visiones Aries Tú sabes quién es Y cuando se acerque Te vas a impregnar La primera vez Del entusiasmo Y querrás volver A ver a esta persona Una y otra vez También veo Un nacimiento O un embarazo O niños Con el sol El paje de copas Y lo que vemos aquí Tenemos aquí Dos reyes Los más amorosos Con un dos de copas Un dos 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 Y esto quieren para ti Aries Alivia las penas El mar va a ser tu recreo Nada También Puede que Estéis haciendo natación Que vayáis a un gimnasio A un polideportivo O una piscina Yo aconsejaría el mar Pero como no todos Estaréis cerca Que el agua os toque Aries Y mientras que estés nadando Piensa En la vida que te gustaría tener El agua va a ser un principio Para ti Natural Purificador Es madre El agua es la madre Amigos También el sol Aries Quiero que me digáis En comentarios En qué os sentís Identificados Quién es Esta persona Para vosotros Y qué deseáis Activa la campanita Suscribíos Poned un like Y nos veremos En las siguientes lecturas Y que así sea Para vosotros Gracias Vais a decir Padre Dios Arcángeles Esto en comentarios Esto cuando pongáis un like Amigos Que este mensaje Llegue a todas partes Esta ha sido La intención Que ellos tenían Ya desde hace tiempo Cuando contactaban Y siguen haciéndolo Eso me hacen ver El mundo El amor La grandeza Aries Llénate De amor Gracias Gracias